¡Qué bueno que están con nosotros! Yo soy Ana Francisca Vega y vámonos con la información porque tenemos un programa lleno de cosas. Y arrancamos con el artista de este mes de Ten by Fotolia que ya está disponible. Les hemos platicado mucho de este proyecto. Fotolia es un banco de imágenes en la red y que cada mes presentan a un artista internacional distinto que dona una de sus obras y la deja absolutamente gratis durante 24 horas. Se puede bajar en el sitio que les estamos poniendo por ahí en pantalla. Este mes le toca a Sergio del Puerto mejor conocido como Serial Cut que presenta un trabajo impactante para que la gente se quede enganchada a la imagen y luego ya con calma la analicen y la dan con más detalle. La imaginación de este artista es absolutamente increíble. Del Puerto, como ustedes ven, mezcla todo tipo de elementos para darle vida a la obra desde fotomontajes, imágenes de banco de fotos, composiciones en 3D y Cinema 4D. En fin, la verdad es que está increíble este trabajo. El mismo artista que es diseñador de profesión dice que su trabajo es irónico, surreal, lujoso y con toques de cultura pop. Así es que 24 horas gratis lo pueden bajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!